El otro día, estaba viendo el capítulo de Ranma, donde aparece este personaje del rey del juego, intentando cobrar la apuesta que Ranma le hizo cuando era niño, ¿lo recuerdan? Oye Ranma, ¿qué fue lo que le prometiste? ¿Qué habrá sido? No recuerdo, pero era solo un niño, ¿qué sería? ¿Cómo? ¿Quiere cobrar la apuesta de un niño? Sí, según esto, ya soy dueño del dojo tendo, señores. Pues bien, como me gusta divagar pendejadas, me puse a revisar todos los elementos de inexistencia e invalidez del supuesto contrato, así que comencemos con la parte teórica. Por principio, recordemos que el contrato es un acto jurídico, y este para su existencia requiere de tres elementos. Primero, la voluntad. Obviamente, para que exista un acto jurídico, se necesita la voluntad de quien los realiza. Si no hay la voluntad de realizar el acto jurídico, dicho acto no puede existir. Hay casos en que solo se necesita la voluntad de una persona para ejecutar el acto, como puede ser el caso del testamento. Aquí estamos hablando de un acto unilateral, pero generalmente se necesita la voluntad de dos o más personas, pues mayormente los actos jurídicos son acuerdos de voluntades, lo que los convierte en actos bilaterales. Pues bien, para que la voluntad produzca sus efectos jurídicos, se deben reunir los siguientes requisitos. Que se manifieste o se exprese de forma plena. Que la persona que la manifieste o exprese sea capaz de obligarse en derecho. Y que dicha voluntad responda realmente a la intención que se tuvo al ejecutar el acto. Cuando se trata de menores de edad o personas en estado de interdicción, su voluntad carece de valor legal. Lo mismo ocurre cuando la voluntad de la persona se ve afectada por los llamados vicios de la voluntad, que son el dolo, la violencia y el error. El segundo elemento de existencia de los actos jurídicos es el objeto. Esto puede ser alguna cosa, como en el caso de la compra-venta, donde el objeto sería lo que se está comprando y vendiendo. Pero los servicios también pueden ser el objeto del acto jurídico, como en los casos cuando se contrata a alguien para que realice un trabajo. Aunque, si atendemos a la teoría de Karl Marx, no estamos contratando un servicio, sino comprando la fuerza de trabajo, ya que el valor de un bien o servicio está determinado por la cantidad de esfuerzo necesario para producirlo. Y no por la utilidad que le pueda proporcionar al consumidor o al propietario. Pero volviendo al punto del objeto del acto jurídico. Para que las cosas puedan ser objeto de los actos jurídicos, deben en primer lugar existir. Porque sin importar cuánto dinero tenga, pues no puedo comprar un dinosaurio o el alma de una persona. En segundo lugar, debe ser algo determinado o determinable. Es decir, que lo pueda contar, medir o pesar. Y en tercer lugar, debe ser algo que esté dentro del comercio. Porque si bien hay cosas que existen y pueden ser determinadas, simplemente no se pueden comercializar. Como las armas de uso exclusivo del ejército o los órganos humanos. Y en el caso de la prestación de servicios, estos deben ser lícitos y posibles. Porque la contratación de un secuestrador no puede ser objeto de un acto jurídico. Así como tampoco puedo contratar a alguien para que construya una máquina del tiempo. Y finalmente tenemos las solemnidades. Esto es, que el acto jurídico se celebre ante los funcionarios correspondientes. Actualmente, la ley ha eliminado las solemnidades en muchos actos jurídicos. De momento, el ejemplo más claro sería el caso del matrimonio. Donde la solemnidad es que se celebre ante el oficial del registro civil. Entonces, hasta aquí son los elementos de existencia. Veamos bajo qué condiciones se obligaron las partes. Claramente, podemos ver que la deuda que el rey del juego pretende cobrar es imposible. Ya que, pese a que hay la voluntad de obligarse, debido a que Ranna es menor, dicho acto jurídico es inexistente. Además que el objeto, en este caso el dojo, no le pertenece a Ranna, por lo tanto no puede disponer de él. Pero bueno, supongamos que reconocemos la existencia del acto jurídico. Para la validez del acto jurídico, se requiere cumplir con tres requisitos. Ausencia de vicios de la voluntad, capacidad de las partes y las formalidades. Supongamos que se cumple con la capacidad jurídica de Ranna. ¿Qué es un vicio de la voluntad? Pues los vicios de la voluntad pueden ser, como ya lo mencioné, el error, el dolo, la violencia y la lesión. El error consiste en una creencia o falso concepto de la realidad. Puede ser un error de hecho o error de derecho. En este caso, no lo hay, ya que ambos sabían a qué se estaban obligando. El dolo es cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir al error o para mantener en el error a alguna de las partes. Y también se da la mala fe, que es disimular el error una vez que sea conocido para afectar a la contraparte. En este caso, tampoco hay dolo o mala fe. La violencia es cuando se usa la fuerza o se amenaza a alguna de las partes para que se obligue. En este caso, tampoco lo hay. La lesión consiste en que alguna de las partes, explotando la ignorancia, la miseria o inexperiencia de alguien, obtiene un lucro excesivo. Aquí claramente se está abusando de la ignorancia de un niño para obtener un lucro, y el perjudicado tiene derecho a pedir la rescisión del contrato, o por lo menos la reducción equitativa de la obligación. En conclusión, la apuesta de Ranma es un acto jurídico inexistente, y en caso de reconocer la existencia, carece de validez jurídica. Y eso es todo por ahora, nos vemos cuando encuentre otro pretexto para hablar basura.